Felicitaciones al Centro de Estudiantes, a los jóvenes que lucharon por esto. Una escuela de música popular, de inclusión cultural, no es un tema más. Y yo me comprometo a luchar junto a ustedes por las próximas conquistas. A los pequeños y medianos industriales, nunca más volver a bajar las persianas de la fábrica. Nunca más los obreros en la calle. Dos caminos que se abren. Uno que va y otro que quiere volver a la vieja política del ajuste, la devaluación, la quita de subsidios. Quieren volver y perece a manos privadas y sabemos las consecuencias que esto ha traído. Yo les garantizo mantener los subsidios y el que hoy alquila va a poder ser propietario. Ese es el cambio verdadero. Ese es el cambio seguro. Ese es el cambio justo. Para mí la prioridad no es como para el candidato de la alianza. Ni los fondos buitres, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el sistema financiero. Quiero un país productivo y voy a poner todo el esfuerzo ahí en desarrollar, producir cada vez más. Productos que digan, industria argentina y si son hechos en Avellaneda, mejor. Eso es trabajo argentino. Muchas gracias. Felicitaciones por esta conquista. Gracias. Gracias. Gracias.